Muy buenas a todos chicos, soy John Enrico y os traigo un nuevo vídeo que bueno, que seguramente muchos os estaréis recarcomiendo por dentro y pues bueno, sobre el fin del Reset Deck, ¿vale? que bueno, que ya se sabe que no, bueno, en teoría no va a llegar aquí porque, bueno, eso es una actualización que hubo en KDM hace ya semanas creo que eran hace tres semanas, con lo cual, pues bueno no es nada a lo que preocupase relativamente, ¿vale? esto es como cuando le quitaron el ASB a Omega Monal 3 en KDM, y aquí nunca ha llegado eso, ¿vale? pero bueno, yo sé que a muchos les va a surgir esa duda, ¿no? esa picazón, ¿no? les va a empezar ahí a picar ahí, que no se van a poder rascar hasta que yo no les haga vídeo, ¿no? y pues bueno, os voy a hacer vídeo, ¿qué es lo que pasaría si en KDM, bueno, si en GDM quitaran el Deck Reset y lo nerfearán de tal manera que, por ejemplo, este skill no se podría reiniciar con Deck Reset, ¿vale? pues muy bien, os voy a explicar, el DPS bajaría bastante pero, ¿serviría todavía el Digimon o no serviría? pues te lo respondo en un momentito y sí, sí que seguiría sirviendo, por ejemplo, este Demon X tan rotísimo, ¿vale? de hecho, nos bastaría, como es un Digimon bastante lentito, ¿vale? tendríamos que jugarlo con buff de Attack Speed, ¿vale? algo obvio, ¿no? y lo utilizaríamos con el título de Hyper Mana bueno, Hyper Spirit Evolution del Fuego, que es el de Kaiser Grimmon o en su defecto podemos utilizar el de Royal, ¿vale? si queremos más HP y más defensa, por ejemplo, para Kolo, ¿vale? por ejemplo, para Dungeons, como por ejemplo la de Bai Humon pues creo que no hacen falta, ¿vale? pero sí que es verdad, para una Dungeon, como una Dungeon Hard o por ejemplo también para ir a Kolo y tal pues que quieras el máximo de HP, el máximo de defensa, el máximo de todo ¿vale? entonces, como querríamos ir con todo esto pues seguramente necesitaríamos más cosillas, ¿vale? pero bueno, vamos a ir y vamos a darle y vamos a darle con buff de Attack Speed y con título de Kaiser Grimmon, ¿vale? vamos a abrir la tabla del DPS y vais a ver que perfectamente el Dimon va a cumplir con todas las expectativas de todo el mundo, ¿vale? es un Dimon que a día de hoy sí, siento muy, pero muy fuerte ¡uh! para ver que me faltan los chips ¿vale? estos son los de Hit Rate aquí el ataque este es de Hit Rate este es de Hit Rate también vale, pues este es de ataque y este también es de ataque perfecto ahora sí ahora tenemos 40k de ataque ¿vale? está todavía con el x2, ¿vale? obviamente y pues bueno, lo tendríamos exactamente igual con Ruler of Firehike, ¿vale? porque esté en x2 o no esté en x2 sí que es verdad que igual los los skills cambiarían, ¿vale? por ejemplo, en vez de focalizar al máximo este skill al nivel 20 que es un máximo nivel 20, ¿vale? lo que haríamos sería maximizar al máximo el f2 ¿por qué? porque el f2 sería el skill que más veces podríamos utilizar con lo cual es con el que más daño al final estaríamos haciendo y no es un skill bastante malo es un skill que de base hace 44k ¿vale? o sea, estamos hablando de un Digimon que tiene un poder similar a un Digimon triple S plus en lo que se refiere a daño ¿vale? y pues bueno este skill serviría como skill iniciante de apoyo igualmente con bastante daño también y nos serviría para aumentar mucho más el skill de este ¿vale? ya sabéis que este nos da un 20% más de skill damage a los siguientes ataques con lo cual pues bueno este ataque pasaría a tener muchísima más potencia ¿vale? así que bueno vamos al lío y vamos al Tajete como repito utilizaríamos este skill de momento no vamos a utilizar el F3 para estos bichos de aquí ¿vale? no es necesario y perfecto aquí utilizamos este F lo vuelve estamos haciendo muy buen daño así con este bueno aquí es donde está el fallo de Estaduño que nos baja el DPS por culpa de esto pero ahora no pasa nada y listo como vais a ver el DPS sigue siendo muy alto igualmente ¿vale chicos? nos vamos a curar un poquito a ver dónde están las platanitos bueno utilizamos estos ¿vale? estos de aquí quitamos nos curamos un poquito perfecto perfecto ahora entramos con este ¿vale? nos volvemos otra vez a curar un poquito más activamos ahora sí utilizamos el F3 y ahora sí le damos con todo ¿vale chicos? ahí como a ver nos ha super facilísimo igualmente ¿vale? y eso sin sin deck reset ni historias ¿vale? listo en sí el boss ya estaría terminado ¿vale? con más de 300k de DPS lo cual está fenomenal ¿cuánto daño haríamos quizás con este Digimon sin el de esto? hombre pues si no tuviéramos el skill reset y no podríamos optar por por esto obviamente pues el F2 sería el skill más poderoso y pues estaríamos pegando quizás esto mismo ahora mismo sin el sin el de esto como se dice ¿cómo decirlo? estaríamos pegando este daño ¿vale? directamente sin el x2 ¿vale? si subiéramos al nivel 25 este skill ¿vale? vamos a acabar primero con estos aquí al 8 obviamente le metemos el boost de attack speed porque es bastante lentito y así de esta manera pues queda en 1,4 que ya es una speed bastante bien ¿vale? vale regeneramos con esto ya tenemos el F3 cargado nuevamente pues son 50 segundos tampoco es que realmente sea mucho vale ahora viene para Iván Humún perfecto y ahora lo mismo ¿eh? aplicamos skill de Tamerryo utilizamos el de este y lo reventamos igual ¿vale? simplemente que ahora ya no tenemos skill of presence ahora partimos la cara críticos y se acabó como podéis ver exactamente prácticamente lo mismo hemos terminado con 400k de DPS ¿vale? obviamente en un sin por 2 pues obviamente haríamos menos daño ¿vale? pero pues prácticamente sería lo mismo ¿vale chicos? sería lo mismo en la en la dificultad que le daríamos porque como ya os comento pues bueno este skill pasaría a pegar menos pero pegaría este muchísimo más y además al estar bendecido por el 20% de skill de amague del F3 pues este skill todavía incluso pegaría bastante más ¿vale? o sea se elevaría bastante mejor ¿vale chicos? así que bueno espero que no os haya quedado ninguna duda con Rusty y Anomone lo hemos demostrado bastantes veces que sin utilizar el deck Redhead ¿vale? utilizando el Buda de AgSpeed hacemos un DPS de más de 130k de DPS con lo cual sigue siendo un Digimon bastante poderosísimo y pues bueno el tema Chaos Dramon X pasaría exactamente lo mismo lo único malo que por ejemplo en el caso de Chaos Dramon X al no tener tantos ASBs ese nerfeo del deck sí que le jodería bastante ¿vale? pero para el resto de Digimons que por ejemplo mira un Dynas Mon X que tiene el F3 es de 19 segundos ¿vale? y no tiene ningún tipo de ASB con lo cual sí o sí deberías seguir utilizando el deck reset ¿vale? para estar spameando todo el rato este ataque al no ser que quieras ir a base de críticos y esperar todo el rato que vaya recargando ese F3 ¿vale? eso ya pues más o menos vendría cada uno ¿vale? el DPS más o menos sería bastante similar si vas a full attack speed ¿vale? así que bueno chicos como podéis ver no hay mucha diferencia realmente de utilizar el skill reset y no utilizarlo recordad que cuando utilizamos skill reset ¿vale? por ejemplo perdemos o daño o perdemos velocidad de ataque ¿vale? en el caso de de buffos como por ejemplo el de Susanomont ¿vale? que utilizamos con con AOX o el de attack speed que son más o menos similares pero al final sigue ganando el de Susanomont ya sea por tanto por HP como un poquitín más de DPS ¿vale? el el deck reset lo único que hace es que si tienes mucho ataque o sea mucho daño con un skill el hecho de reiniciarlo te puede llegar a una gran ventaja si este surte mucho efecto si no surte efecto durante el combate de hecho puedes salir perdiendo porque tu DPS va a bajar bastante y esto se denota muchísimo con por ejemplo AOX es un Digimon que el de reset relativamente no le sirve para nada es un Digimon que prácticamente vive de sus críticos y de utilizar de tanto en tanto su F3 no es tan dependiente del F3 sino más bien de utilizar todo el rato sus golpes críticos que llegan al casi 200k ¿vale? o por lo menos en mi caso ¿vale chicos? así que bueno espero que os haya servido este vídeo para quitaros esa picazón que tenéis y me despido un abrazo y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!